Hubo un gran plagio, porque se robaron la presidencia de México y no se quejaron nadie, nada más nosotros. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción, y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Presidente, le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la comisión de delitos graves. En el caso de la ministra, pues se está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso al inicio de su administración. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. Ah, ahorita les cuento. En el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Y a partir de ahí, se analiza, se ve, si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero. ¿Cuándo surge el caso de la maestra, de la ministra Yasmín? Cuando ella aspira a ser presidente. El caso de Medina Mora, de repente, me pide el presidente de la corte, que querían hablar conmigo, porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían informarme. Entonces, fue a verme, el presidente de la corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias, me dijeron que no, que me entregó la renuncia. Y a mí me correspondía proponer, fue lo que hice.